Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa que a tu canal favorito de tecnología en 4K, televisores UHD y consolas de última generación, más China en 4K. Mis queridos muchachos, hay dos cosas que yo creo que todo el mundo tiene que, yo creo que ya tiene clara acerca de mí, son uno, mi modelo de televisor favorito, mi tipo de televisor favorito son los televisores OLED, y dos, que es mi aparato favorito para reproducir mis películas, todo lo que tiene que ver con streaming es mi Apple TV 4K. La verdad que como en enero vamos a estar viendo los televisores mini LED, siguiendo el feedback de ustedes, hay otro gran feedback que siempre me han dicho. Machina, analizaste el Nvidia Shield del año del carajo, ¿cuándo vas a analizar los Nvidia Shield o las recientes versiones? Recientes, igual ya salieron hace aproximadamente el 2019, 2020, llegaron a Chile, de los Nvidia Shield. Bueno, este mes como he decidido probar cosas nuevas y aventurarme a la vida, vamos a estar revisando distintas cosas, y en este caso voy a hablar de Nvidia Shield TV. No el análisis todavía, sino mis primeras impresiones en este unboxing, que es acerca de contarte un poquito el porqué de esto. Primero que nada, mi opinión de Android TV, la verdad que voy a ser franco, para mí Android TV siempre fue un cacho. Siempre la consideré lenta, la consideré un sistema operativo torpe, demasiado invasivo, a mí no me gustaba, yo soy usuario de Apple, tengo un catálogo de casi 500 películas de iTunes. Entonces nunca fui mucho, nunca fui de Android TV. De hecho tengo patrones como Eplo, un abrazo gigante ahí para el sur, que mi querido Eplo es lo contrario, él siempre fue a Android TV. Y la verdad que hace poco se metió con un Apple TV también para probar de ese mundo del que hablaba yo. Pero él siempre me hablaba súper bien. La verdad que yo las experiencias que había tenido con Android TV eran con dispositivos de entrada. Entonces la Android TV era muy lento, muy torpe, etc. Y la vez que lo probé con Nvidia Shield, la tuve tan poquito que no tengo el sabor del recuerdo todavía de recordar toda esa experiencia. Es así como mi opinión cambió con el Sony A80J y su sistema operativo, que en ese sentido tiene Google TV, que es como una versión más nueva. Pero a mí me carga que no tenga la Google Play Store. Así que sin comentario ya vamos a apelar, vamos a hacer un video comparando el Google TV versus Android TV. En ese sentido cambió mi opinión. Me di cuenta lo que había de facilidades, por ejemplo, si realmente películas de esas raras que me gustan, que no puedo ver en ninguna parte. Y solamente las puedo ver por descarga, comprándola o no. Tenía cosas como Kodi, tenía PlayX, tenía un montón de cosas. Y se abre un mundo de posibilidades que son un abanico más amplio a lo tradicional. Aparte de esto, tiene todas las apps y tiene, por supuesto, por ejemplo, Paramount Plus, que solamente está en Apple TV o en Android TV. No está en los televisores. Donde hay series como Dexter, que me gusta mucho, con la temporada exclusiva nueva. Y tiene muchas series que de repente pertenecen a Hulu, afuera o cosas así. Y es muy económica. Es así como decidí probar la caja de streaming. Y en ese sentido tenía para elegir tanto el Nvidia Shield TV o el Nvidia Shield Pro. Elegí el TV porque a mí no me interesa jugar en este aparato. La verdad que yo tengo mi espacio para jugar aparte, tengo mi salita gamer. Entonces yo quería un aparato para poder andarlo trayendo. Y sobre todo me llamaba mucho la atención esa feature que tiene, que es el AI Upscaling. O el escalador de inteligencia artificial. Que en tiempo real es capaz de escalar cualquier contenido para dar la impresión que fuera 4K. Me llamaba mucho la atención todo esto. La verdad que habiéndolo recibido, habiéndolo comprado y ya teniéndolo. Primero que nada, su forma la encontré muy cómoda. Es prácticamente una bazooka, un tubito. Es como un tubito larillito, eso es como de toalla NOA. Ese tubito interno. Donde por un lado tiene por supuesto la entrada corriente. Y por el otro lado tiene la salida para HDMI con una entrada para microSD. Como yo tengo una Nintendo Switch, la verdad que tengo dos memorias microSD. Y tenía una Extreme Pro que es de 64. Y tengo otra Ultra que es de como 260, que es un poco más. La cosa es que la de 260 metí videos para probar, etc. La puse ahí y cargué cosas. La verdad que cargó bastante rápido. Y me diqué a probarlo. Y la verdad que las primeras impresiones que he tenido han sido bastante positivas. El control remoto me encantó. Es un control remoto triangular, sumamente como futurista. El único botón dedicado que tiene es el botón de Netflix. Pero la gracia que tiene es que es un control que puedes remapear. Entonces por ejemplo el botón de arriba al lado del Power. Yo lo dejé para la inteligencia artificial. Porque lo puedes activar en modo básico, en modo alto, etc. O desactivar siempre que el contenido no sea en 4K. Cuando ya tienes contenido en 4K no es necesario ocupar. Porque no necesitas escalar nada. Estás teniendo contenido en 4K. La verdad muchachos es que es rápida. Es súper rápida. De hecho cuando hagan análisis les voy a enseñar unos truquitos. Para que sea más rápido aún. Es muy portable. Pero a gusto personal consideré que funciona mucho mejor. Por ejemplo conectando la internet por cable. Que a través de Wi-Fi. De repente de Wi-Fi se puede perder la señal. Y en ese sentido te recomendaría lo otro. Sobre todo si no como yo. Si no que tú quieres jugar con ella. Porque esta tubo, la versión tubo, la Nvidia Shield TV. También te sirve pero para jugar de forma de streaming muchísimo. Así que si bien yo no lo ocupo para eso. No quiere decir que tú no lo puedas ocupar para eso. También lo puedes hacer. La puedes ocupar para jugar de streaming sin ningún problema. En cuanto al valor me pareció muy correcto. Tiene un valor de unos 149 dólares. Yo diría que es más simple encontrar que la Nvidia Shield Pro hoy en día. No sé si en los que países de Latinoamérica están o no. Por otra parte tiene Android TV. No tiene Google TV. Así que tiene gracias a Kamisama Google Play Store a la mano. Súper rápida. A mí me gusta mucho más que Google TV en ese sentido. Pero eso ya lo vamos a hablar en otro capítulo. Te insisto. Su forma la encontré muy buena. Ahora si tú alguna vez has tenido un televisor TCL. Un televisor Sony. Un televisor Hisense. Un televisor que tiene Android TV. Es llegar y ocupar. Lo vas a entender por completo. Porque la interfaz es muy simple. Ocupa el Android OS. Tiene todas las aplicaciones que quieras buscar en Google Play Store. Las vas a encontrar todas. Y lo bueno que tiene es que es súper customizable. Aparte de eso tienes las propias como Nvidia Games. Vas a tener sin duda GeForce. Vas a poder hacer un montón de cosas a la parte gamer. Le puedes añadir un control, etc. Me llamó la atención. La experiencia está siendo positiva. Me ha gustado mucho. Voy a seguirlo probando. Lo estoy probando en distintos televisores. Desde Mini Cell. OLED. Etcétera. Mini LED. Perdón. OLED. Etcétera. Y el resultado ha sido bastante bueno. Eso sí, con la parte del escalado. Siento que de repente tarda un poquito en como agarrar la resolución perfecta. Pero ya lo vamos a hablar. Procesador. Tiene el Nvidia Tegra XM1 Plus. Que es bastante bueno. Tiene capacidad para Dolby Vision. HDR. Y en cuanto a audio para Dolby Digital en todas sus formas. Y Dolby Atmos. Y también tiene DTS. Así que eso también. Si es que tienes un televisor acorde. Vas a aprovecharlo. Pero ya hablaremos más de eso cuando hagamos el video acerca del análisis. De momento te dejo acá. Y te cuento. Mis impresiones. Mis primeras impresiones son bastante positivas. Hasta el momento vamos bien. Me ha gustado mucho más el Android TV que el Google TV. Y les contaré más a futuro. Espero que te haya gustado este video. Este breve video de primeras impresiones de este Nvidia Tegra XM1 TV. Y que ya vamos a estar ahondando en el mes de enero mucho más. Y vamos a hacer por supuesto que un versus con el Apple TV en su versión más reciente. Un abrazo gigante. Que esté muy bien. Recuerda suscribirte al canal. Activa el campanito de notificaciones. Y si te gusta lo que hacemos. Ya lo sabes. www.patreon.com slash machina4k Donde tienes todos los beneficios. Videos exclusivos. Tienes la biblioteca VIP. Tienes la guía de calibración. El teléfono de WhatsApp de Machina's Club. Etcétera. Y si no puedes suscribirte a Patreon. Etcétera. Siempre está la posibilidad que te puedas unir. Transformarte en miembro del canal. Y ahí también tienes beneficios. Como los beneficios de Music World. Y por supuesto contenido exclusivo. Los directos exclusivos. Y los videos siempre en acceso anticipado. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.